Los integrantes de la Federación Estudiantil Aminabel Felabel en el Politécnico Manuel María Castillo de esta ciudad realizaron una rueda de prensa donde expresaron que estarán vigilantes para que se cumplan los acuerdos arribados con la Regional de Educación. Nuestra organización es el Frente Estudiantil de la Liberación Aminabel Felabel y la Fuerza Juvenil 14 de Junio, FJ14. Sostuvimos una importante reunión con las autoridades del Ministro de Educación para tratar temas concernientes a las necesidades del Politécnico Manuel María Castillo, el Liceo Chile Apepín. Luego de nuestras organizaciones dar un plazo de 24 horas para que las autoridades dieran respuestas a nuestra demanda la pasada semana. Las autoridades encabezadas por la Directora Regional de Educación, la Licenciada Mariel Santos, y la Directora del Distrito 0705 se comprometieron a darle salidas a las siguientes necesidades. Entrega de fondos al Politécnico Manuel María Castillo, la compra de medicamentos para la enfermería, comenzar a hacer gestiones para el inicio de la construcción del comedor del centro, agilizar para lo más rápido posible el nombramiento de los maestros faltantes, Liceo Exila Pepín. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.